Bienvenidos, amigos, a Turbine. En un nuevo episodio de Black Ops 2. Con alguien especial que viene aquí a buscar la revancha. No te rías aún, espera. ¡Espera! Tenemos aquí al increíble, al magnífico, al espectacular... Vale, ahora ríete. Qué tonto es. Un poquito de por favor, ¿eh? Que te ha hecho aquí del canal y tu venganza se queda en nada. Bueno, explícanos por qué venganza aquí. A ver, explícanos esa venganza. Explícanos esa venganza. ¿Qué venganza? ¿Qué venganza? ¿A qué vienes aquí al canal? ¿A molestar? ¡Un solo tirador! ¡Uf! ¡De señor! ¡Hostia, hostia! ¡No! Acabo de matar a un... ¡Tirando un PM! ¡Buah! Vale, vale. Y vamos a explicar aquí una cosa. ¿Qué rachas llevas? ¡Puah, v, paquete! ¡Como sabes! ¡Uf! ¡Cuidadoo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Alguien me salvó! ¡Venga, sal tú! ¡Eh! ¡Espera, espera! Bueno, voy contigo. ¿Qué es eso que dispara? ¡Ahí! ¡Hostia, puta! ¡Vienen dos! ¡Uf! ¿Dónde está la otra? ¡No! ¡Detrás! ¿Ve? ¡No! 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 Bueno, señores, esto es Call of Duty. ¿Qué Willyre? ¿El Willyre? ¿El Willyre tiene 100 megas? No tenemos todo. Y, pues, nos vamos de una manera... ¡Mío! ¡No me he gastado neutralizada! ¿El Willyre? ¿La ha petido? ¡Uf! ¡Lanzando! ¡No sé, yo! No sé... ¡Pero por qué! ¡Estaba detrás del humo! ¡No me podías ver! Estas ahí Venís dos, eh, venís dos, cabronos ¡Pálmala! Cabrón Me cae por hacer el gamba Por hacer el gamba A ver, a ver, a ver Voy a ver, voy a ver He llegado por arriba He llegado por arriba He probado Lo siento Confirmado Uf Uf ¿Por dónde estáis? Vamos ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Por detrás Que no, que no hay manera De que llegara el UBSAT No hay manera No hay manera No hay manera Te vi, te vi, te vi A ver Creo que A ver Claro, con paquetes Con paquetes no vale Con paquetes Con paquetes No, vale Me puede quedar justo a mí A todos Doscientos ¡Ah! ¡Acabo con el equipo entero! ¡Bravo, chaval! Nos dominan Nos dominan Pasen al ataque Atención UAV enemigo en camino Tomamos Tiro, tiro Estoy tomando Alfa ¡Ah! Tiro, tiro Esto es ¡Oh! Hay un dron allí, tío Se lo van a robar No me jodas ¿Dónde está? Otra Creo que está piroteado Sí, ahora sí Ah, sí, sí, sí Sí que está ¡No! ¿Por qué? Mierda Vale, soy tan sumormal Que tiro el UAV Teniendo El de respuesta Activo Ah, no, bien Vale Bien, chaval, bien ¿Lo tiraste tú? No Acabó Escóndete aquí Escóndete aquí Escóndete aquí ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas con un brazo con mano? Ja Uf Venga, que remontamos Remontada épica Venga, B Voy, 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 voy ¡Caño! ¡Venga! B Lo tengo detrás 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 Joder ¡No! Joder Podía llegar antes, tío Porque era el factor sorpresa Vale, con RPG Ah, hostia Pero me cago Sí, esconde, cabrón Dos segundos más Y deshacío la piedra Para darte Vamos a remontar ahora Tiro a GR Ya lo podías haber tirado también No, no Tomamos A Uy, pues Está bloqueado A ver, ¿dónde estoy? Tiro a P.A.V. Te da igual Te tiro a la granada Atención MQ-27 Dragonfire En el medio detenado ¡No! ¿Por qué levantaría la cabeza? Si estaba ahí bien agachadito Joder ¿Tienes el P.E.M.? Sí, sí Está tirado Tíralo Ahí ¡P.E.M. activo! ¡Ya está! ¡Ya está lo cual! ¡La falta humo! Ajá Es que yo tiro a P.A.V. Es que yo tiro a P.A.V. ¿Por aquí? Esculpa Ah, está bien Uwe No, pero aquí no Es que claro, a ver Vengo aquí a un campo más abierto Con él No No es muy Inteligente Inteligencia, no es muy inteligente Venir con un subfusil Ah, tengo Venga, venga Que voy ahora Y después Pitor Y después remontamos y ganamos Bien Bien, hay un AGI que no es nuestro Vamos chaval Cambio de ajuste Nos tiraron el UAV Mi UAV Vamos Tomamos alfa Venga, alfa Venga, alfa Una chaval de cultura, avísame Más o menos Bien Voy a estar orbital Orbital ¿Dónde estáis en el mapa? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os busco Os busco ¿Dónde están, tío? Putas, están Están en C Ah, voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Vamos Vienen ahí Vienen ahí Vienen ahí Venga Oh Lo tengo Pitor Pitor A ver A ver ¿Dónde me escondo? Aquí mismo No, no, no Aquí no No me gusta Vamos a ver si hay racha Vamos Buscando Tardo más en... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Cuidando ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ah, mira dónde viene Viene aquí uno ¡Qué joder! Eh... Ni uno, tío Adelante, pitor A ver cuánto me dura Mata, tío, mata más Mata más Ya me lo tiraron Pero qué dices Pero qué dices Un ser Ah, pero no ves que ya no estoy en el aire Uy, pero con qué Tirarían con un RPG Hostia Qué putada Te hace gracia Sí, algo así Dios Más riesgo Más riesgo Más riesgo Más riesgo Más riesgo Sí, sí Escóndete No, no, no Ya te confío los vuestros No, no Está ahí Venga a ver Venga a ver Aún no están Aún no están Avisa, avisa Llego Sí, sí Ya ves Tengo juego, güey Para que juego Oh Mal juego Mal juego No, no 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 Tío, no No puede ser Ah, no Pero tomamos Ganamos Ganamos Hay que aguantar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Pal, mala Pal, mala Pal, mala Te ganamos Vamos, hostia Vamos, hostia Un 32-13 Vale Va, va, va Mira la última Vamos, hostia Sí, sí Sí Y sí, joder Sí Conmigo No me duró la vital Pero sí Sí Os doblo a todos en puntuación Bo, bobo 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 Hala, despídete, Racker Hala Arrascaro, caralla Son muy chora Hala Inexorable Uh, uh, uh Hasta el próximo episodio Chao ¿Qu著 va, hasta? Uh, qué gallo Ú Takeover Día No No Leалог